3, 2, 1 Con filtros como estos luego dicen que me favorecen Si hermano, esto es un juego de paz Pues soy asco y la verdad es... Pues que te crees un mito, no te favorece a ti Solo te favorece que en el Instagram te des los favoritos Es yo hermano, te crees de los mejores Yo me guio por mi tipo, no de los seguidores Yo tampoco me guio de los seguidores Me guio de tener buen días, buenas emociones Yo me guio por mis aspiraciones Y si tengo un buen diablo Te adelanto a todos los cojones Te adelanto a todos los cojones A uno bueno te has medido Y por lo tanto te ha pegado Vamos a ser claros, a ti me dijeron Sé tú mismo Y era el consejo equivocado Sé tú mismo, yo soy Eres un boy, soy eco hermano Yo soy pink boy No eres retrasado, yo soy quieto Y estoy orgulloso porque aquí es lo medio sur Hijo de puta, y tú eres un nige A ti te dijeron, sé tú mismo Hoy quisiste ser winning Me llamo en tu puta madre Esto es free, in the limit Yeah In the limit Amado rival, hermano La que se te viene encima No sé, porque compito todavía Con gente que no ha salido del punto de partida No es que hermano, yo lo ideo Entiende que yo no compito en esta mierda Yo solo rapeo Yo hermano en la aldea No soy de la nueva era, pero igualmente Sé que soy el nuevo No sé si no compites y solo rapeas No mojaste No mojaste Vente a tu casa a escribir y grabarte en Ema Último Los temas que nadie los conoce Es que tú pierdes un pavo y en tus pelos pierdes todo Sí, sí Y encima se venden que te hacen remaja Porque a tus padres le conocen YEPHO